La actividad presenta Tú y yo conociendo a Dios con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM. Sean todos ustedes bienvenidos a la emisora católica del Táchira en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo con ustedes durante este nuevo episodio del programa. Su esposa Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez. En los controles nos acompaña nuestra servidora y amiga la señora Zayda Cárdenas. Y agradecerles a todos a ustedes por estar en la sintonía de la emisora católica del Táchira y del Mundo Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM. A usted que nos acompaña también a través de la web www.radionatividad.com desde nuestro canal de YouTube. Voy a agradecerle a todos ustedes por estar siempre en sintonía del programa Tú y yo conociendo a Dios y por supuesto de Radio Natividad. La emisora que bueno en este momento lleva la pauta de la parte de la religión, la parte católica. Y bueno agradecidos con el Señor primeramente porque estamos felices. Ya vamos para 11 años al aire en Radio Natividad y bueno poco a poco pues vamos haciéndonos más adolescentes, más jóvenes. Y Radio Natividad pues continúa haciendo ese trabajo de evangelización para todo, no solamente para el Táchira sino para Venezuela y el mundo entero. Y el mes entrante pues nosotros tendremos la oportunidad de poder decir si Dios se lo permite, si Dios se lo permite y darle gracias a Dios por poder darnos la oportunidad de poderle servir a través de los medios de comunicación. Tendremos el momento pues de decir que tendríamos ya 10 años con el programa Tú y yo conociendo a Dios. Sí, estaremos cumpliendo una década, 10 años al aire. Se dice un poco ¿verdad? Se dice fácil pero bueno, ha sido muchas cosas que hemos podido vivir, muchas experiencias que hemos podido tener aquí en Radio Natividad. Y por supuesto con ustedes que siempre han estado allí sintonizando el programa cuando era a las 7, los lunes a las 7, luego pasamos a este horario que estamos actualmente que es a las 4 de la tarde. Y ha sido pues una experiencia de verdad que nos han... La actual era también... 88.5 también estuvimos allí. Y bueno, cada día pues vamos avanzando a través de esta emisora católica y Venezuela pues también se ha visto beneficiada porque de aquí sale mucha información, sale mucha oración también no solamente para este país sino para el mundo entero. Y qué bueno pues podernos compartir con todos nosotros. Somos tú y yo conociendo a Dios. Vamos a un corte, sí, y regresamos en breve. Vamos a un descanso y regresamos en breve. No se parten de nosotros. Ya volvemos, ya volvemos. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Hoy vamos a tocar un tema como es la oración en matrimonio. Qué beneficios tan importantes nos genera esa oración, ¿no? Y al momento en que la hacemos de verdad que derraman bendiciones. Así como la lluvia que cayó esta mañana en nuestra ciudad. Así son las bendiciones que el Señor nos da cuando hacemos la oración en matrimonio. Cuando hacemos esa oración conyugal, cuando hacemos esa oración en nuestra vida matrimonial. ¿Y quién no quiere esa lluvia de bendiciones? No, yo, todos. Todos queremos esa lluvia de bendiciones. Tú y yo y todos nosotros, tú y yo, tú y yo. Pero, dice el Señor, pues a veces es un poco difícil, ¿no? Ponernos de acuerdo. Pero cuando dos o más se colocan de acuerdo. Sí, el Señor dice que cuando ustedes se coloquen de acuerdo en mi nombre y todo lo que pidan, pues el Señor se les hará. Entonces, qué hermoso de verdad poder reconocer que el poder de la oración no puede cambiar absolutamente todo. ¿Por qué llegamos a este punto? Bueno, estimada audiencia de Radio Natividad. Porque en los programas anteriores hemos podido nosotros tratar sobre las bondades de un buen esposo. Sobre los atributos de una buena esposa. Y quedamos allí en el momento de la oración. Cómo orar, cómo hacer para poderle elevar mi oración ante el Padre Celestial. Poder conversar con el Padre Celestial y poderle decirle todo lo que tengo. Si yo no sé nada, si ni sabía que tenía un Padre Celestial. O simplemente nada, simplemente decir cómo se hace. No sé, enséñeme. Y qué bueno poder guiar a otros, de verdad. El Señor pues nos coloca para poder enviar esa palabra y que se transforme en bendición. Así como lo decía mi esposo, en lluvia de bendiciones para ustedes, para mí, para todos y cada uno de nosotros. La vida matrimonial pues nos permite eso, ponernos en acuerdo, a veces estar también en desacuerdos. Normalmente estamos en desacuerdos. Y esos desacuerdos pues también son bendiciones. Vamos a, si lo vemos desde el otro punto de vista, cuando nos pasan las cosas que son no tan gratas para nosotros, son bendiciones que el Señor nos quiere dar. ¿Por qué? Porque la gente pensará, irá, el que nos está escuchando, estos están como enredados. No, es que las cosas del Señor pues son diferentes, son contrarias a lo que piensa el mundo. ¿Sí? Y le puedo decir, cuando a uno le pasan situaciones, momentos duros. Pasamos hace día unos momentos donde pudimos ver la gloria del Señor. ¿Por qué? Vamos a comentarle, tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo y una señora nos lo devolvió. Y por supuesto que empieza como el desespero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a realizar? Porque se requería un dinero, se requería un dinero. Y entonces al momento en que se requiere el dinero, pero lo más importante de todo esto es cuando nosotros tenemos la calma. Paz. La paz, la paz, la paz cuando usted después de ese desespero, esos dos, cinco, tres minutos que tú no sabes qué hacer, tienes la oportunidad de sentarte y pensar qué debemos hacer o qué debo hacer para poder solucionar. Y entonces pues mi esposa decía, bueno, el Espíritu Santo empezó a orar y mira, y las cosas fluyeron, llegó un ángel y dijo, bueno, aquí está el dinero, aquí está para que ustedes puedan solucionar. Pero todo pasó en cuestión de minutos, el momento difícil, pero en menos de 15 minutos se solucionó. También, ¿por qué? Porque mi esposa decía, empieza a orar. Si nos empezamos a pelear, a discutir, pues téngalo por seguro que no fuéramos tenido esa bendición. Rápidamente, mi esposo dice, y ahora hay esa presión, sí, yo le entiendo porque pues hay que entregar el trabajo de una manera pues muy pronta y el tiempo es muy corto. Y bueno, pues ya uno había hecho un tipo de presupuesto de manera de poder estar holgado y de repente dicen, eso no va. Así no era, si no es así. Cambiar de nuevo todos los patrones y mientras él estaba en ese momento, yo, Espíritu Santo de Dios, fluye, Espíritu Santo. De verdad, ni imaginarme nada que el Señor iba a enviar a una visita pues hermosa para en ese momento en la casa. Ni imaginarme, es que ni lo imaginábamos en realidad. Ciertamente estaba yo ya sentada en el comedor y entonces, bueno, vamos a hacer la comida, pues vamos a hacer la comida y bueno, vamos orando. Y de repente Luis dice, ¿y a quién se la vamos a pedir? Y vemos que la persona va entrando, toca la puerta de la casa, pues a él. Y ciertamente a él se lo pedimos y le damos la gloria al Señor por el trabajo que él hizo, por su trabajo, darle gracias a Dios y bendecirle a él también porque fue instrumento de bendición para nosotros en ese instante. Y él, nosotros podemos decir que él andaba en su, digamos, en su mundo, ¿no? O sea, él venía de su espacio, de su área, querer como saludarnos y nosotros pues estábamos en medio de esto. Y el Señor pues fluye, el Espíritu Santo fluye y así actúa. Y sinceramente pues se solucionó ahí, ahí mismo, ahí mismo. Sí, en menos de un tiempo, 30 minutos se pudo arreglar la situación. Pero también más allá de eso es que tuvimos nosotros la oración, ¿sí? Esa oración constante, con mucha fe, todos los días. Esto es todos los días, esto es como cuando tú vas al gimnasio, las damas, las esposas, pues eso es constancia. Eso es constancia y la oración es igual, es constante. ¿Por qué? Porque es muy fácil empezar hoy a hacer dos horas de oración, pero ya mañana no lo hacemos. Entonces, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo 10 minutos, 15 minutos. Eso va a ser progresivo. La oración va a ser progresiva. Va a ser como los ejercicios que hacemos en el gimnasio. Usted en un día no te puede decir, no, yo voy a hacer cuatro horas de gimnasio. No, todo es poco a poco, una hora o después una hora 30 y así. Y así es la oración. Porque a veces no queremos hacer oraciones largas, rosarios largos, que realmente pues el Señor no... O sea, el Señor dice, yo no quiero... Holocaustos. Holocaustos, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo quiero que lleguemos al punto y quiero compartirlo con ustedes. Esa oración constante es la que es más efectiva. Esa oración es de 5, de 10, de 15 minutos, pero bien meditados, es la más importante porque el Señor las recibe. Y vamos a ver en medio del programa cuáles son las citas bíblicas que me llevan a la oración. Creo que vamos a un corte, vamos a un descanso, ¿sí? Vamos a un descanso, no sin antes, para que ustedes vayan preparando en sus Biblias, en el libro del Deuteronomio. Libro del Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, son uno de los primeros libros que aparecen en la Biblia. El capítulo número 3, es el número grande, el capítulo número 3, versículos desde el 24 al 26. Libro del Deuteronomio, capítulo 3, versículo desde el 24 al 26. Ya regresamos. Somos tú y yo, conociendo a Dios, a través de Radio Natividad 101.7 FM. En breves, en breves, en breves segundos, en breves minutos estaremos con ustedes compartiendo esta cita bíblica para poder refrescar un poco más sobre lo que es el poder de la oración y el mensaje que llega cuando el Señor hace oído, el Señor inclina su oído para escucharme. Vamos y regresamos en breve. Estás en sintonía de Tú y yo, conociendo a Dios. Agradecerle de verdad a la señora Zayda, muy acorde, muy acorde a esta melodía, este descanso que hemos tenido, muy acorde a agradecerle también a Luis, a mi esposo. Bueno, a todos nosotros, de verdad, la inspiración del Espíritu Santo de Dios se hace presente. ¿Por qué? Porque el momento de la oración, de verdad, que el Señor hace fluir todo y el Espíritu Santo que está en usted desde el día del bautismo, que está en usted, hace cosas maravillosas. Hace cosas maravillosas. Decíamos en el segmento anterior que, tomando en referencia sobre la oración, vamos inicialmente desde el libro de El Deuteronomio, en el capítulo 3, versículo 24. Este momento, para recordar un poco, es cuando Moisés, pues, habla con el Señor, cuando ora con el Señor, entre unas de tantas oraciones que él tuvo la oportunidad de poderse comunicar con el Padre de la Gloria. Pero esta oración en particular es una oración como de súplica. Ahora, nótese que en el segmento, en el capítulo, versículo anterior dice, en esta misma ocasión le supliqué al Señor. ¿Qué dice? Señor, tú has comenzado a mostrar a este siervo tuyo tu grandeza y tu poder. No hay otro Dios en el cielo ni en la tierra que pueda hacer las cosas tan maravillosas que tú haces. Te ruego que me permitas pasar al otro lado del río Jordán, pues, quiero ver aquella buena tierra, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú que has comenzado a mostrar a este siervo tuyo tu grandeza. Señor, tú que has comenzado a mostrar a la audiencia tu grandeza. Tú que has comenzado a mostrarle a mi esposo tu grandeza, a mí misma tu grandeza. Muéstrame, fíjense que le dice, y tu poder. No hay otro Dios en el cielo ni en la tierra. No hay otro Dios. Otros dioses se presentan como Dios. Sí. Hay otros dioses que se presentan como el ser supremo, como el Dios omnipotente, como el Dios creciente o como el propio ser que está en cada uno de nosotros. Entonces, ese mi ser, ese es el Dios a quien yo alabo, a quien yo creo, el ser que está dentro de mí. Porque por mi propia fuerza soy capaz de hacer cualquier cosa y el universo tiene la oportunidad de hacer caso a lo que yo sugiero. Pero es que no hay otro Dios por encima de todo lo que estamos diciendo. No hay otro Dios como el santo de Israel. No hay otro Dios como el fuerte de Israel. No hay otro Dios que haga las cosas como solo Dios las sabe hacer. Bien dice la canción, no es con espadas, no es con espíritu, no es con espadas, ni con ejército, gracias, sino más con tu santo espíritu. Es que se mueven las cosas. No hay otro Dios que haya tenido la oportunidad de poder mostrar su poder en la tierra y poder abrir el mar en dos. O poder transformar las cosas o poder enviar las siete plagas para mostrarle el poder al pueblo. O sea, no hay otro Dios de verdad que haga las cosas como el Señor los hace. Solamente está en que tú creas, en que yo crea, en que a medida de que aumentemos nuestra fe en la palabra del Señor, pues nosotros podamos creerle a ese Dios maravilloso, misericordioso, a ese Padre de la gloria, a ese Dios de Israel, a ese Dios que está con nosotros. Señor, tú has comenzado a mostrar a este siervo tuyo tu grandeza y tu poder. No hay otro Dios en el cielo ni en la tierra que pueda hacer las cosas tan maravillosas que tú haces. Te ruego que me permitas pasar al otro lado del río Jordán. Pues quiero ver aquella buena tierra, hermosa región montañosa y el Líbano. Te ruego que me permitas pasar al otro lado del río Jordán. Te ruego que me permitas pasar de esta dimensión en la que yo estoy. Te ruego que me permitas cambiar mi entorno de vida en el cual estoy ahora con mi esposo. Te ruego que me permitas cambiar mi entorno con el que estoy con mis hijos. Te ruego que me permitas cambiar a mi hombre viejo para llegar a este hombre nuevo. Te ruego, Señor. Yo reconozco que no hay otro Dios. Fíjense que en el orden de la oración, él le muestra, Moisés le muestra y le dice, Señor, tú has comenzado a mostrarme. Ah, ok, Señor, tú has comenzado a llamarme. Reconozco que no hay otro Dios más que tú. Te ruego. Y viene el momento donde le solicita. En este momento, pues es que él le está solicitando pasar, ¿no? A entrar a la tierra prometida. Ya después de toda la travesía. Pero fíjense que en este instante, por eso es que tocó esta, porque él dice, te ruego, te ruego me permitas pasar al otro lado del río Jordán. ¿A qué río Jordán quieres pasar tú? ¿Qué río Jordán es el que tú quieres atravesar? ¿Qué es lo que te limita para pasar y vivir en plenitud con la gracia del Dios Padre? ¿Qué es lo que quieres conocer? Por eso es que nosotros somos tú y yo, tú y yo conociendo a Dios. ¿Qué es lo que quieres conocer del Padre? ¿Qué es lo que quieres descubrir? No andes de verdad buscando otros dioses, que son falsos dioses en realidad. Busca al Dios de la vida, que está en tu palabra, está en la Biblia, está en la Eucaristía, está presente. Él está vivo, Él está aquí. Jesús está vivo. Jesús está presente, está en ti y está en mí. Tanto así que, mira, el Padre de la gloria, el Dios de la vida, el Dios de Israel, el Dios omnipotente, el presente, ese Dios se quedó en ti desde el día de tu bautismo, porque cuando llegaste a este mundo eras una criatura. Pero con el bautismo tomas el rol, la bendición, el poder, tomas esa gracia de ser hijo o hija de Dios. Y en ese bautismo se te incorpora el Espíritu Santo, que es lo que tú haces obrar para la gracia del Dios Padre. Así como bien dice la oración, para la gloria de Dios Padre, para el bien de mis hermanos y de mi propia santificación. Y es que esa es la santificación que nosotros queremos también en la vida matrimonial, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos recibir bendiciones. Y como lo dice la palabra que estamos tocando el día de hoy, Deuteronomio capítulo 3, 23 al 24, dice Señor, tú has comenzado a mostrar a este siervo tuyo. Probablemente en este momento el Señor también te está mostrando qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debes hacer. Sí, usted que nos está escuchando. Pero no seamos necios ni sordos a lo que el Señor quiere, porque es que hay un plan ya establecido, hay un plan perfecto que el Señor quiere hacernos. Nosotros nos buscamos siempre, corrompemos el plan que el Señor tiene. ¿Por qué? Porque yo soy egoísta, porque yo no quiero tratar a mi esposa, porque yo no quiero tratar a mi suegra, porque yo no quiero... ¿Por qué? Entonces el Señor no va a derramar las bendiciones que nos tiene preparados a cada uno. Porque cuando nos volvemos egoístas, cuando nos volvemos, buscamos siempre el conflicto, el choque con la pareja o con las personas que están a nuestro alrededor, pues ahí el Señor no se hace presente. Pues el Señor busca a otras personas que sí estén con ese corazón abierto para poder recibir la bendición que Él quiere darle a su pueblo. Bueno, dos cosas rápidamente, vámonos a un corte, dos cosas rápidamente. Una, el Señor quiere bendecirte, quiere bendecirte. Y dos, el Señor dice, amén a sus enemigos. En el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, hay una partecita donde nos dice que Él no ha venido a unir. Es lo que ha venido es como a dividir, a colocar entre padres e hijos, ¿sí? Y también dice algo muy importante, que los enemigos los van a tener cada uno dentro de su grupo familiar. ¿Cómo? Vamos a ver el siguiente segmento. Ya volvemos. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Luis dice, entro yo. Y yo, no, entro yo. Luis, no entro yo. Y yo le digo, no, Luis, permíteme, permíteme, porque quiero indicar esta parte de la palabra del Señor. En el segmento anterior estábamos diciendo que Dios quiere bendecirte. Y otra, es que el Señor, como bien decía Luis, ¿no? Bien dice mi esposo, que hay como el espíritu de división y de confrontación. Es que el Señor, esta mañana leyendo el Señor, nos dice, Jesús, causa de división. Causa. Él es motivo. ¿Por qué? Porque no crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. De modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. Hasta ahí me voy a quedar. De modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. En este pedacito de la palabra, esto está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo exactamente 34. Específicamente el 36. De modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. Entonces, ¿qué enemigos? Cuando leemos la palabra del Señor, nos encontramos en cuando Él dice, amén a sus enemigos. Amén a sus enemigos. Aménlos. ¿Sí? Esto es un motivo fundamental en la oración. Mire, y es que este tema se extiende y bastante. ¿Por qué? Porque cuando yo oro, pues yo le clamo al Padre, oro a Él por mis bendiciones, por lo demás, por lo que yo quiero. ¿Bien? Por tener esa comunicación con Él, tener esa confianza con Él. Pero también yo no puedo mostrarme como una parte sí y otra parte no. O sea, yo no puedo mostrarme el 100% íntegra. No, sino el Señor me conoce y sabe que quizás dentro de mi corazón o dentro de mi ser, guardo quizás una distancia con algún familiar cercano. Y es que el mismo Señor me lo dice y Él dice que de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. Pero ojo, también el Señor me dice en otro versículo, ya se lo vamos a ubicar, el Señor nos dice que amen a sus enemigos, perdonen a sus enemigos. Y a veces pensamos que esos enemigos es gente distante. Y resulta que está dentro de mi mismo cuadro familiar, papá, mamá, primo, vecino, amigo, primo, bueno, de todo, todo lo que compende, ¿no? Pero más cercano, mi esposo, que a veces lo confundo o tiendo a verle como mi enemigo. O la esposa que la confunde y la tiende a ver como su enemiga. Entonces, amen a sus enemigos. O sea, si el Señor nos está diciendo por excelencia que la primera prueba o la escuela que tenemos del amor, porque cuando nos llame arriba al cielo vamos a ser juzgados por el amor que hemos dado aquí en la tierra. Y cuando Él nos llame nos va a decir, ¿cómo te fue con tu mamá? ¿Cómo te fue con tu papá? ¿Qué le diste a tu hermano? ¿Qué le diste a tu hermana? ¿A tu esposo? ¿A tu hijo? ¿A tu prima? O sea, vamos a ser realmente juzgados por el amor que hemos dado. Y si tengo una distancia con alguno de mis familiares, esposo, hijos, padres, alguien, con alguno de mis familiares, qué bonito de verdad, en su silencio, por eso es que hablamos de la oración, que en su silencio usted pueda tener la oportunidad de perdonarle a esa persona. Sí, al momento de que perdonamos pues vienen esas bendiciones. ¿Por qué hablamos de tantas bendiciones y todo el tiempo vamos como al mismo tema? Del perdón. Del perdón y de las bendiciones. Bueno, porque una cosa viene con otra. Si tú perdonas al que te ofende, pues el Señor te escucha tus oraciones. Y eso es lo que tenemos que hacer en París, en matrimonio. Mire, las bendiciones llegan cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, cuando los dos estamos de acuerdo en algo, ¿sí? Si usted está en este momento en desacuerdo con su esposa por algún tema, trate de llegar a conciliar, traten de buscar a través de la palabra, traten a través de buscar de la oración, que sean el mismo camino, que sean el mismo sentir. De verdad, al momento de que sean el mismo sentir, van a tener unas bendiciones que a veces nosotros ni sabemos hasta dónde puede llegar el amor infinito de Dios. Y en este momento, pues, quiero decirle a ustedes que el Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. ¿Por qué se ocupa? Se ocupa de todo. Mire, de nuestros hijos, se ocupa de nuestra familia, de nuestra finanza, de nuestra salud, de nuestra prosperidad, de este momento. Vamos a vivir el momento de hoy, el día de hoy. Y mañana, pues, es incierto. Cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propio afán. Entonces, vamos a vivir el presente, vamos a compartir en familia, compartir con la esposa, compartir con el esposo. ¿Por qué? Porque eso es lo único que nos queda. A soltar, amigos. Vamos a soltar ese también lo que nos ata, ese pasado que nos está atando, porque no nos deja avanzar, porque no nos deja salir, porque yo me recuerdo de hace 20 años, 30 años, que mi esposa me hizo una mala cara. No, mire, no hay tiempo para perder en este momento. ¿Por qué? Porque si empezamos a cambiar, el Señor empieza también a darnos esas bendiciones, a derramar bendiciones en nuestro hogar y en nuestra familia. Eso es lo que queremos. Todos buscamos esas bendiciones, pero tenemos que hacer un cambio. Tenemos que hacer un cambio de vida para que el Señor, pues, también pueda entrar en esa puerta que es nuestro hogar. Quiero darle también en este momento un saludo. Dice por aquí, Hola, Andreina, querida amiga, con el poder de Dios todo se puede. Mucha oración para aumentar mi fe y que siempre se haga su voluntad. Eres Daisy Cárdenas desde Sorca, tu amiga que siempre te recuerda. Amiga, un gran abrazo, muchas bendiciones. Amén, tan linda. Qué bueno, qué gusto poder recibir un mensaje. Qué linda, de verdad. A usted y a toda la audiencia, gracias por estar en la sintonía. Al igual como otra amiguita, Beatriz, que también está en la sintonía de Radio Natividad y del programa Tú y Yo Conociendo Dios. Y todos ustedes que están allí en silencio, en silencio, porque sabemos que están allí en silencio, escuchando detenidamente lo que decimos nosotros aquí a través de Radio Natividad. Sí, y esto es lo que queremos que ustedes también, pues, ya nos quedan solamente unos minutos para poder cerrar el programa de hoy. Sin embargo, el próximo lunes estaremos conversando nuevamente acerca de la oración en el matrimonio. Porque, mire, si nosotros oramos, el Señor nos escucha, vienen bendiciones, todos somos como felices a pesar de las circunstancias. Esto es como una cadena. Mira, oración, rodilla en tierra ante el Señor. Perdón, perdón. El perdón, bendiciones. Vienen las bendiciones. Si hacemos lo sencillo, oración. Perdonar. Perdonar, igual a bendición. Bendiciones, no solamente en nuestra casa, sino también en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra comunidad. Porque si nosotros, como familia, estamos bien, pues la comunidad también está bien. Si quieres volver a recordar nuevamente este programa, puedes entrar a través de Radio Natividad en el programa, en la sección de YouTube. Y nos ubicas, tú y yo conociendo a Dios, el día lunes, el día de hoy, específicamente 17, sí, de mayo. Para poder ubicar en la oración, porque el secreto está como cuando Moisés tuvo la oportunidad de poder orar al Padre y clamarle al Padre. Reconocer primero que el Señor le ubicó, le consiguió, lo preparó, lo instruyó. Luego, reconocer que él es el único Dios y después viene la oración. Bueno, hoy llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartieron con ustedes mi esposa. Andreina Camargo y mi esposo. Luis Martínez. En la parte técnica nos acompañó en la tarde de hoy la señora Zayda Cárdenas. Gracias, señora Zayda, por estar siempre ahí en contacto con nosotros y en contacto con las personas que nos llaman a través de 0276-343-1662. Recordándole que a las 6 estaremos en el Santo Rosario, a las 7 y 30 en la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Pueden enviar sus intenciones a través de 0414-700-1533. Para que, bueno, vamos a colocarla esta noche en el altar de nuestra Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Que Dios me les bendiga. Nos vemos, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Recordándole que los lunes a las 4 de la tarde programa Tú y yo conociendo a Dios. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios. Un Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.